Lo que ha sucedido son temas que normalmente se presentan en una campaña donde no hay ahorita ninguna denuncia presentada. Hoy por la mañana estaba revisando eso con la mesa de seguridad. No hay denuncias presentadas, pero desde luego que estaremos muy atentos para darle seguimiento a cualquier denuncia del partido, de la coalición, del candidato o candidata que sea, y desde luego que el llamado que hacemos es a los partidos, a los candidatos, a los seguidores de cada uno de ellos a que nos conduzcamos con respeto, porque sólo de esa manera vamos a generar más confianza para que los electores puedan salir a votar. Y lo que queremos es que haya una gran participación, que el día 5 de junio sea una verdadera fiesta democrática, y eso sólo lo vamos a lograr si cada quien hace la parte que le corresponde. Así es que yo estoy seguro que cualquier situación que se presente pues se le va a dar el seguimiento respectivo. Y si hasta ahorita ningún candidato o candidata ha solicitado seguridad, desde luego que quien la solicite, el gobierno del estado, está no sólo con la obligación, sino con la disposición para apoyar a quien así lo solicite.